En el marco del Día Internacional de la Salud para las Mujeres, que se conmemora cada 28 de junio, el IMSS en Tlaxcala puso en marcha una serie de actividades para la detección oportuna de enfermedades que afectan a este sector de la población, entre ellas el cáncer. Lisbeth Romero, coordinadora de gestión médica, explicó que a través de la estrategia Preven IMSS, orientan a las mujeres sobre el cuidado de la salud. Afortunadamente, las enfermedades, estas enfermedades que son las que ocupan las principales causas de muerte, son prevenibles, teniendo estilos de vida saludables, es decir, una alimentación saludable, ejercicio, manteniendo nuestros pesos dentro de lo que es saludable. Con esas simples acciones, nosotros podríamos evitar tener estas enfermedades. La especialista subrayó que la base de este modelo es la prevención. Si nosotros acudimos de manera oportuna a hacernos un chequeo, que en el caso del IMSS se denomina chequeo por el IMSS, estamos haciendo acciones para identificar oportunamente enfermedades que inicialmente no causan síntomas, pero con un chequeo podríamos identificar oportunamente si tenemos indicios de estas enfermedades que si las detectamos en unas etapas muy tempranas son curables. Lisbeth Romero exhortó a las derechohabientes acuden a la unidad de medicina familiar más cercana para visitar el módulo Preven IMSS, para que les realicen un chequeo general y así prevenir o identificar alguna enfermedad. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.